Bueno, bienvenidos al canal de Oscar Kirinazuma o al blog de Pokémon y León, ¿vale? Bueno, pues, bienvenidos a un gameplay. ¿Vale? Nos pasamos la introducción y pasamos directamente a... ¡Inazuma! ¡Eleven Spiders! ¡Esto es! Bueno, no sé tal y por dónde nos quedamos. Si ve que no hablo mucho es porque acabo de comer, ¿vale? Y no... no tengo muchas ganas. Este es tu modo de juego. Si me escucháis bajo es porque no me estoy acercando a... al micro, ¿vale? Bueno, así es como teníamos el equipo. Habíamos comprado a Joseph King. Voy a ver cuántos puntos... No, no voy a decir. Bueno, a ver, duelo... Bueno, pues, vamos a empezar el modo desafío y vamos a jugar el partido ya con terceros. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Venga, sigamos. Vamos adelante. Paraban. ¡Vamos a prepararnos para el partido! Bueno, el equipo sí está bien, ¿vale? Lo que teníamos en el banquillo. Y esto es el equipo del banquillo. Y bueno... Está bien. Sí. Todo listo. Intentar no tardar mucho, ¿vale? Llevamos ya dos minutos. Y... Señoras y señores, va a empezar el partido. Cosas que deciros. Lo de los diez minutos... Lo de los diez minutos no lo voy a poder cambiar, ¿vale? Estos partidos van a durar diez minutos. ¡Al balón! ¡Los dos equipos llevan que los espacios! ¡Al balón! ¡Al balón! Vale. ¡Uy! ¡Atrás! ¡Vamos allá! ¡Los dos equipos llevan que los espacios! ¡Atrás! ¡Las dos equipos llevan que los espacios! ¡Atrás! ¡Los dos equipos llevan que los espacios! ¡Atrás! ¡Concentrarte! You... ...Upa, guardándola allí... ¡Atrás, dragón! y primer gol sí, sí, lo he visto me compré la equipación de No Somos Japón, ¿vale? porque hablamos por el principio del juego pero me la compré porque en el otro juego ya tengo la equipación es que no me fío de los de cancha porque puede salir en la hora porque no es así no me fío de los de cancha y son gol el encuentro se pone en marcha serán capaces de recuperarse WFW es que no es así no de la cuenta que no es así ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Eso es falta, hombre! Madre mía, ¿quién nos pinta la falta, eh? ¡Macho! ¡No! ¡Qué valía espaldado! ¡Es que me mola! ¡Uy! ¡Y si, suerte! ¡Y si, suerte! Este equipo, voy a fichar a Ahori, aunque no lo voy a utilizar mucho, pero lo voy a fichar. Y a Poseidon, a Poseidon puede cambiar por qué. El encuentro se pone en marcha. ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Vamos allá! Madre mía, menudo día de lluvia lo estoy teniendo hoy. ¡Ahora! No pienso acercarme más. ¡Pingüino es para dos! ¡No van a uno! ¡No! ¡Vamos allá! ¡ lookeditats! ¡Ugayasunami! ¡Ug Lessons! ¡y eso que iba flojito! ¡Exactamente! ¡Ah! ¡El encuentro se pone en marcha! ¡Qué mierda! ¡Atrás! No te dices una super técnica de... Stryker... ¡Atrás! ¡Vamos! ¡No me pille! ¡No me pille! ¡Wow! ¡Había soltado ya! ¡Joder! ¡Atrás! ¡Venga, acércate! ¡Mabrito defensivo! ¡Lleva! ¡Sensacional! ¡Ay! ¡Atrás! 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 ¡Que mal! ¡Atrás! 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 Me pude ver acercado! La primera vez que utiliza su superpetic en el partido Me acabo de parar Nos acercamos al descanso Me equivocan Nooo, que aspoidencia Nooo, un kurami ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Oh, bueno! ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! ¡Fuera de fuego! Bueno chicos, hasta aquí todo Y gracias por ver este gameplay Y ahora Habrá una segunda parte, ¿vale? Suscribiros al canal Poned comentarios en el blog Segundo donde lo estéis viendo, ¿vale?